El mundo a punto de colapsarse Cada uno acorazado en su caparazón Cada vez más fríos, más distantes Intransigentes y sin ilusión El mundo a punto de colapsarse Cada uno acorazado en su caparazón Cada vez más fríos, más distantes Intolerantes y sin corazón No distingo entre el Levante y Poniente Amo desde la caliente África al lejano oriente Es por azar si he nacido en Occidente Valoro el contenido, no me importa el continente La vida es una broma de las muertes Estúpida y fuerte, hoy es otro día por suerte Es jodido cuánto hay que aguantar herido Al perder un ser querido por el dolor que se siente Hay quien se la juega aunque pueda acabar fiambre Salta una berza y deja su piel en los alambres Todo para evitar que sus hijitos pasen hambre Ante esta situación no empatizar es de cobardes Tiempos de represión, de dictadura han pasado Y los fachas no avanzan, que panda de retrasados Están cansados, ya son viejos e impotentes Pero andan reclutando a jóvenes inconscientes Si callas por si acaso a alguien irieses Es triste y inmaduro a quien le importa que pienses Ningún chiste censuro pesa quien pese El humor pasa un control más duro que las SS La ley no protege, no hace justicia, es un fraude Y yo puedo acabar por hacer música en la cárcel Es irracional la intolerancia que se expande El desinterés cultural que avanza como un grave cáncer Mi canción Vamos, vamos No pienso obedecer No, no, que no Si incito al odio pues Que me encierren Que les follen Que les follen No nos pueden parar Vamos, vamos Ni el rey ni el papa ya No, no, que no No cumpliré su ley Que les jodan Que les jodan Van a su play Van a su play No diferencio Sirocco de Tramontana Amo la cultura Magrebí, anglosajona y la gitana Todos sois de camarón Luego el aguilucho en la ventana Aplauso en el balcón Nacido en el Madrid de los 80 ¿Recuerdas? Que jodidos fueron los 90 huidas Al valle de la muerte La vida en contratiempo La, 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 la Meneridas Blanqueando sus tormentos Hay quien la palma en la playa Que bañas Y quien no puede con lo que tiepa Que mierda te engañas A quien cojones pides votos Es de locos ver a niños muertos en la foto Gridas negro maricona Mucha honra Criticas a lesbianas Patriarcado Ya no manda Llamadme feminazi Me encanta Desmontar vuestros bulos Seguro que Abascal y Ortega Smith Se dan por Noches de represión De recesión De reflexión De ninguna concesión Próximamente en tu barrio Asomarán fascistas Garrulos Yo siempre en anarquía Mi utopía es tu zulo Te obligan a respirar El mismo aire que ayer Respira y huélele La mierda al que la tira La sociedad a la basura La osura En sus uñas Rabia pura Kilos de piedras Contra la cordura Mi canción Vamos Vamos No pienso obedecer No, no Que no Si incito al odio Pues Que me encierren Que les follen Que les follen Que no nos pueden parar Vamos Vamos Ni el rey ni el papa Ya No cumpliré su ley Que les jodan Que les jodan Van a su play Van a su play del stir No 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 Cada vez más tríos más distantes En cuanto a un absceso Cada vez más tríos más distantes Y un tono de música sin corazón Cada vez más tríos más distantes Importante es ese corazón